Un grupo de 27 estudiantes de la Universidad del Valle realizarán un intercambio académico en instituciones internacionales gracias a los convenios que tiene la universidad. Algunos se van a hacer una pasantía de investigación y una niña se va a hacer una pasantía de una empresa y el resto se van a un semestre de intercambio en Chile, Perú, México, Argentina, España, en Indiana, en Estados Unidos y a Brasil. Esos son como los países a los que se van. Los jóvenes hacen parte de las diferentes facultades, institutos y sedes regionales de la universidad. Algunos de ellos hicieron posible esta experiencia gracias a programas como las becas Alianza del Pacífico, Bracol, Becas Talento Joven, entre otros. Soy estudiante de trabajo social, actualmente estoy en sexto semestre. La verdad siempre he estado interesada no solo por la experiencia académica, sino también por la experiencia cultural que puedo adquirir en otro país. Y me interesó la Universidad de Jaén en España. Soy estudiante de ingeniería industrial de la Universidad del Valle César Sal. Me enteré de las becas de Alianza del Pacífico mediante la página oficial en Facebook de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Univalle. En la Universidad del Valle puedes escoger cualquiera de las universidades que tienen convenio con la Universidad del Valle. Entre ellas está la PUCP, a la cual fue la que yo postulé en Perú. La beca de Alianza del Pacífico nos daba dar un bono mensual para la manutención en cuanto a alojamiento, a estadía. Soy estudiante de séptimo semestre de arquitectura. El viaje es para España. El intercambio se hizo con la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Todo fue con la información de la página de la universidad. El profesor Juan Francisco Díaz, recordó que la Dirección de Relaciones Internacionales y su equipo de profesionales está disponible para asesorar y acompañar a los demás estudiantes de la universidad que deseen tener una experiencia de intercambio académico, pasantía o estancia de investigación. Una apuesta del rector es lograr que haya más estudiantes nuestros que tengan experiencias de internacionalización. Tenemos para este año el objetivo de por lo menos tener 20 o 30 estudiantes más de lo que tenemos normalmente por fuera. Hemos reservado unos recursos para lograr apoyarlos. Pasantías de investigación no tienen problemas, pero los intercambios semestrales son muy complicados y los semestres de aquí no son los mismos semestres del mundo. Desde la oficina estamos monitoreando becas, convenios, posibilidades para nuestros estudiantes. Los invitamos a que estén monitoreando la página web de la DRI, DRI.univalle.educo, que allí están las convocatorias, oportunidades. Si quieren acercarse a nuestras oficinas con la Coordinación de Movilidad Internacional, pueden acercarse, ya les contamos qué oportunidades hay, cómo funcionan, cada cuánto, etc., para que estén pendientes.